Un hombre de noche llegó si a Jesús buscando la senda de vida y de luz y Cristo le dijo si a Dios quieres ver tendrás que renacer Tendrás que renacer, tendrás que renacer Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer Si acaso al reino tú quieres entrar y allí con los santos poder descansar Si quieres la vida eterna lo tener tendrás que renacer Tendrás que renacer, tendrás que renacer Desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer Amigo no debes jamás desechar palabras que Cristo digno se habla Si tu alma no quieres llegar a perder, tendrás que renacer Tendrás que renacer, tendrás que renacer Desierto, desierto, desierto te digo a ti, tendrás que renacer Si quieres con Cristo un día reinar, gozar las delicias de su reino aquí Pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer Pues esta proclama hoy debes creer, tendrás que renacer Tendrás que renacer, tendrás que renacer Tendrás que renacer